Muy buenas tardes chicos, soy Traxion7, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Cruiser Kings 3 Royal Court Os estáis preguntando, ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? Chicos, yo soy parte de ese sentimiento, también me pregunto cuándo sale Pero creo que el hecho de que el diario de hoy sea el diario del audio, del sonido, de la música, un poco del DLC y tal Creo que son buenas noticias, son buenas vibras En general los diarios, si... mirad, os lo enseño, a ver Mirad, cuando hicieron esto con el Northern Lords, fijaros Con el Northern Lords fue, incluso después del lanzamiento del DLC, fijaros, fue este diario de desarrollo de aquí del Soundplan Y a la hora de lanzar el juego, fue de los últimos, fue como el diario del 32 y lanzaron el juego con el 40 Vale, o sea que en general suele ser de los últimos diarios de desarrollo el tema del sonido, creo que es buena noticia Aunque yo creo que ya era como bastante obvio en los últimos diarios de desarrollo, que no tenían mucho más que enseñar del DLC Pero bueno, vamos a echar un vistacillo por encima En fin, dicen que la introducción de la corte real les excita mucho en el departamento de arte y es un nuevo desafío Ir a trabajar tanto tiempo en juegos que utilizan mapas Por fin tienen un espacio en 3D que les da un poco de espacio con el que jugar para hacer diseños en un y ser un poquito más creativos Y bueno, ¿cómo han ido haciendo esto? Pues con mucha paciencia y teniendo un par de micrófonos Que por supuesto las medidas de seguridad pues son un poco impedimento a la hora de hacer música y tal Vale, para las restricciones del COVID y ese tipo de cosas Y nos van poniendo imágenes Vale Confirmamos con esto la Pepsi en el Cruiser Kings 3 Pues quizá, quizá chicos, quizá En fin, dice que es Tobey Evans y el Paradox Metal Que es el diseñador de sonido de los juegos de Paradox Vale, que son los diseñadores de sonido trabajando en Royal Court Y que estos están en uno de los estudios de sonido haciendo trabajo antes de una sesión de grabación Aquí tenemos, bueno, pues más imágenes En general es un diario muy cargado de imágenes De cómo ha sido un poco el set de rodaje Vale, cómo han tenido que grabar cosas en distintas lenguas O en latina al final, dicen un poco por encajarlo Me pregunto cuántas canciones nuevas habrá con este nuevo DLC Con Northern Lords, la verdad que fueron bastante generosos Tío, en plan, creo que había como siete canciones Estoy mirando En Spotify hay, digo, porque igual hay alguna más, ¿sabes? Pero en Spotify hay como seis canciones Y están todas bastante bien De hecho hay algunas que creo que son ya de la banda sonora mítica Tío, en plan, cuando declaras una, una, una guerra Está un poco de agobio, ¿no? Pero hay alguna muy chula, tío, en plan, la de la fiesta mola un montón Bueno, aquí más fotos de una sesión Y más fotos pues con numerosos artistas, ¿no? Y música, se entiendo Dicen que el juego se va a sentir un poco más vivo Y va a incrementar un poco todo el sonido en la experiencia para los nuevos jugadores ¿Cómo va a sonar? Va a depender del nivel de grandeza de la corte Para elevar este valor Cuánta mayor gente tengas en la sala Más gente vas a oír Y va a ir esto en función un poco de la grandeza también ¿Vale? Aquí nos hablan Janik y Robin de Audinity No sé qué es Audinity Vale, parece que es una empresa Que han hecho bandas sonoras para Paradox Por ejemplo, Crusader Kings 2, Imps of Revelation ¿Vale? Y la banda sonora de esta expansión va a consistir de nuevos Eh... Nuevas pistas de sonido ambiental Q-Tracks, no sé qué significa Incluso un nuevo tema principal ¿Vale? Eso es para estar bastante hipeado Porque los temas principales de Paradox Sultamente son una sacada de polla tremenda Q-Tracks entiendo que son como soniditos ¿Vale? En plan... Como sonidos de pista Q-Shit No sé qué es esto Pero bueno Dice que va a intentar sonar un poco diferente De las músicas que ya existen en el juego base Ya que la música medieval Podría tener diferentes sonidos Pero estamos en la corte real en este momento La palabra clave de esta expansión va a ser real Así que podemos escuchar algunas fanfarrías poderosas Cuerdas nobles E incluso un grupo de guitarra medieval Que te haga sentirte un poco en la sala del rey ¿No? Dice que en cambio Las pistas de ambiente Por así decirlo Van a dar un poco de sabor noble A la música ambiente en general ¿Vale? Y otras pues se reproducirán cuando estemos sosteniendo la corte en nuestro reino Convocándola Y cuando empecemos el juego El nuevo tema principal nos da la bienvenida a esta nueva expansión Y a la corte real Nos hemos grabado con algunos músicos fantásticos Sino que también hemos utilizado algunos instrumentos históricos muy chulos para esta banda sonora También hemos querido motivarnos un poco en la parte orquestal Así que fuimos a Praga Y grabamos la música con la filarmónica de Praga En los estudios de Smeki Music Algo así Y aquí vemos un poco pues Donde se grabó la sesión ¿Vale? Y aquí un poco como se veía la sesión con 60 músicos trabajando Mola Aquí vemos dos compositores felices Y aquí nos presentan pues una canción ¿Vale? Este tema es uno de los nuevos temas Parece que van a ir en función de la corte Y esta es la que va a sonar cuando convoquemos a la corte En Europa Occidental Y nos la presentan un poco como por echarle un vistazo Vamos a escucharla ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre mía, está muy guapa, pero esto va a sonar cada vez que convoquemos a la corte, tío. ¡Dios santo! Está muy guapo, pero va a sonar cada vez que convoquemos a la corte. Eso me preocupa un poco, tío, porque supongo que lo vamos a hacer bastante y en bastantes ocasiones y en distintas partidas. Me recuerda un poco a la música como cuando declarabas una cruzada y a la música cuando declarabas una invasión de estas nórdicas, tío, que empiezan esas canciones como a tope, tío, y al final, o sea, que están muy guapas, ¿sabes? Pero, uff, te cansaban un poco, ¿eh? No sé, tío. No sé. Está muy guapa la canción, tío, pero lo que digo, a mí se me hacían un poco pesados en ese aspecto, pero bueno, es mi opinión personal, ¿no? Bueno, no nos dicen de qué nos hablan el que viene, pero bueno, espero que esté interesante. Poco más, chicos. Nos vemos en el siguiente Diario de Desarrollo. ¡Chao, chao!